Sakura y Kasua de Le Seraphine sufrieron acoso sexual en televisión japonesa. El presentador del programa les preguntó cuánto estaba la tarifa de un día en un hotel lujoso. E incluso cuando los miembros dijeron que no sabían, él insistió, preguntando si no habían ido con sus novios. ¿Y por qué fingían que no sabían?